Música Muy pero muy buenas tardes amigos, mi nombre es Antonio Matemarco Bienvenidos a Cura de la Noticia TV, un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región basado informativamente en el portal de noticias cunadelanoticia.com Bueno, para este programa tendremos dos interesantísimos entrevistados En primer lugar hablaremos con Ricardo Camaraza, él es referente de la ONG Movimiento Solidario de Rosario una ONG que impulsa acciones solidarias para personas en situación de vulnerabilidad social trabajan con personas en situación de calle, ayudándolas de la mejor manera posible una denodada y esforzada tarea por ayudar al prójimo aquí en la ciudad cuna de la bandera En la segunda parte del programa hablaremos con Gustavo Gamboa Él es presidente del partido Solidaridad e Igualdad de la provincia de Santa Fe partido que forma parte del Frente Progresista Cívico y Social Con él hablaremos de varias cosas sobre la situación de la centro izquierda en la provincia de Santa Fe en momentos donde a nivel nacional ha ganado una fuerza de derecha o de centro derecha como es Cambiemos pero también habrá oportunidad para hablar sobre la reforma constitucional que sigue en debate justamente y hay diferentes proyectos para reformarla y como siempre también hablaremos un poco de lo que viene para el 2019 en esta situación que si bien falta bastante pero ya se están empezando a hablar de armados hablaremos sobre cómo viene el trabajo en conjunto que hace junto a la diputada provincial Alicia Gutiérrez también en la sección intermedia del programa tendremos en lo relacionado al deporte la columna de Amil Carunzaín dedicada al Salaíto Argentino de Rosario pero ya sin más vamos a los auspiciantes y al regreso la primera de las entrevistas cuna de la noticia punto com donde nace la información siempre junto a vos contándote de lo que pasa en Rosario y la región cuna de la noticia punto com participación estabilidad laboral capacitación servicios al afiliado dignidad del trabajador CITRA T el sindicato de las telecomunicaciones sindicato del personal de obras sanitarias Rosario secretario general Oscar Barrio Nuevo San Luis 2145 Rosario sindicato de choferes de camiones obreros y empleados de transporte de cargas y logística de la provincia de Santa Fe gremio de la Federación Nacional de Camioneros Juan Chulich secretario general Hugo Moyano conducción en Pichincha en Suipacha 57 de la ciudad de Rosario encontrarán el oso sal a la sopa el lugar ideal para compartir en familia Ricardo Camaraza presidente de la ONG Movimiento Solidario Rosario un gusto que estés en el programa el gusto es mío muchas gracias por la invitación bueno, ustedes son una ONG dedicada justamente a ayudar una ONG solidaria con personas en vulnerabilidad social comentanos un poco más al respecto sí, bueno, trabajamos un poco esta problemática para encontrar respuestas en una población emergente atravesada por distintas situaciones buscamos a través de distintas alternativas o de diferentes actividades llegar a la gente nuestra intención no es cambiarle la vida sino cambiarle una realidad social en la que ellos se encuentran o hacerse la más llevadera, ¿no? sí, en realidad partimos de la base de cada vez que salíamos y entregábamos una bandeja de alimentos hacerlo como una excusa para poder llegar a la gente al día de hoy venimos trabajando en todo lo que son programas de capacitación en oficio talleres y demás donde tratamos de reinsertarlos y sacarlos de este lugar en el que se encuentran o brindarles una nueva oportunidad apuntamos básicamente desde niños hasta adultos mayores no hay un rango en el cual las personas queden fuera estamos capacitando familias personas los niños hacen apoyo escolar bueno también apuntamos en lo que es la parte de educación con lo que son los programas de alfabetización el yo si puedo que es muy interesante de origen cubano de origen cubano es muy bueno la verdad que es algo que me sorprendió y es una de las cosas que justamente hace un ratito recién comentábamos esto de alejarse un poco de la ciudad alejarse un poco de Santa Fe y darse cuenta el aparato las herramientas que tenemos a la hora de poder hablar de inclusión poder hablar de del trabajo que se viene haciendo con personas en situación de vulnerabilidad social así que desde ese lugar nosotros hace 10 años que venimos trabajando en estos últimos años venimos haciéndolo de una manera un poco más aguerrida sí donde le tenemos que poner fundamental enfoque a determinados temas que por ahí antes se hacían un poco más llevadero pero bueno es la variable del país la variable económica que creo que nos trasciende a todos pero en ese sentido nosotros seguimos trabajando de la misma manera venimos brindando respuestas a quienes más lo necesitan hace poco incluimos a más de 40 chicos en el convenio que era en Cuidacoches Sociales así que bueno parece que es una prueba que se va a extender a toda la ciudad ¿cómo fue esa experiencia? tema Cuidacoches o Trapitos como se los quiera llamar que es un tema candente evidentemente porque hay toda una onda si uno quiere por ahí más represiva al respecto de prohibirlos directamente avalada quizás desde el nivel nacional con el gobierno de Cambiemos pero aquí la ciudad de Rosario el Frente Progresista si bien tiene un talante más socialdemócrata centroizquierdista pero en la práctica por allí no ha hecho demasiado con el tema de los Cuidacoches siguen estando algunos de momento hasta que consigan otro trabajo y muchos no tienen otra oportunidad verdaderamente bueno me parece que es una variable como bien vos decías que no solamente tiene que ver con la ciudad ni con el país sino con Sudamérica y el mundo en este momento hay hay mucha gente sin empleo sin trabajo que busca la forma de encontrar una alternativa o una forma de poder llevar a su casa sin caer en la delincuencia o sin robar sin salir a hacer cosas que no se deben me parece que en ese contexto lo que tenemos que hacer es una evaluación y ver qué es lo que queremos si lo que queremos es prohibir eso es lo mismo que meter basura abajo de la alfombra en algún momento la vas a tener igual o sea acá lo que hay que hacer es tratar de raíz y tratar de fondo los problemas de la ciudad sin mirar para otro lugar me parece que no hay que buscar excusas que que son antiguas que que retroceden que no aportan justamente porque porque eso ya quedó en el pasado me parece que la prohibición es algo que no tiene que regirnos hoy en el 2018 es la solución fácil es la solución fácil es la solución para mirar para otro lado es la solución para no hacernos cargo de los problemas y me parece que si está bueno que podamos hablar y podamos debatir y que podamos encontrar distintas opiniones en cuanto a qué hacer y en el hacer está la gente que hace o por lo menos quienes se quieren sentar a discutir este un pensamiento una propuesta una idea que sea superadora siempre hablamos de superarnos este porque si yo te digo que tenés prohibido tomar agua vos me vas a decir bueno algo tengo que tomar pero si yo te prohibido el agua te tengo que dar una alternativa a la prohibición bueno en ese sentido nosotros tratamos de aportar nuestro granito de arena que fue crear este proyecto este proyecto fundamentalmente habla de inclusión social partiendo de esa base por ahí el desconocimiento también fue una de las de las variables de lo que lamentablemente no hemos no sé si es responsabilidad por ahí sí la parte nuestra de no poder llegar a toda la sociedad más allá de las notas y demás creo que tendríamos que haber machacado más en el tema para que toda la sociedad sepa que esto se regía en tres normativas los cuidacoches sociales en primer lugar iban a estar tenían que estar en Pellegrini entre Oroño Pellegrini-Oroño hasta Pellegrini-La Prida esa era la prueba piloto en ese tramo de avenida Pellegrini iba a funcionar el proyecto funciona el proyecto de cuidacoches sociales desde septiembre del año pasado no se han regido denuncias que me parece que eso lo ha hecho por lo menos interesante desde el lado de los chicos desde el lado de la gente que está laburando ahí una de las normativas es que los chicos no pueden estar ni alcoholizados ni bajo efecto de sustancias tóxicas la otra que no pueden cobrar tarifa tienen prohibido cobrar tarifa la tarifa es voluntaria y en tercer lugar nosotros hacemos fundamental hincapié en que cada uno de todos los jóvenes que estén dentro de este programa a su vez están dentro de programas que son de reinserción social como el vuelvo a estudiar el yo si puedo el nuevo oportunidad por ejemplo que se los capacita y se le ofrece una alternativa laboral así que en ese sentido ya hay más de 40 chicos que están dentro de programas de reinserción social contenidos allí que están contenidos no solamente ellos sino todas sus familias donde se les hace las tarjetas ciudadanas documentación jubilación pensión y todo lo que ellos necesitan para que todas sus familias estén contenidas tienen un programa que es el abre familia en sus barrios que también los contiene trabajan con ellos así que me parece que en ese sentido hemos podido dar una respuesta ahora recién nombrábamos algunos espacios políticos pero esto no te lo digo para quedar bien ni mucho menos pero a diferencia de otros dirigentes de ONG de asociaciones civiles donde no por allí no es compartido por todos una visión favorable hacia ellos de vos hablan bien todos vos trabajas con todos los sectores o sea los que están en el consejo los que están a nivel provincial con todos los sectores ¿por qué esta cuestión algo transversal que no tiene que ver con un partido político específicamente? Bueno nosotros hace rato que venimos pensando en una forma de trabajo que sea superadora y que plantee a las organizaciones sociales como una base de fondo para poder hablar de otros temas también donde el Estado también pueda tener estas conversaciones con organizaciones sociales que vengan trabajando seriamente esto no quiere decir que otras organizaciones no lo hagan digo pero sí poder tener una visión un poco más global de los asuntos poder presentar proyectos poder ser escuchados pero justamente porque acá a nosotros no nos identifica ni un partido político ni un sueldo a fin de mes entonces dentro de esa de ese orden nosotros venimos trabajando como una alternativa o una forma donde la gente puede plasmar de manera idónea las convicciones o lo que quieran llevar adelante quizás es la transparencia con la que venimos trabajando pero por ahí eso habla más positivamente de lo que del trabajo que nosotros venimos haciendo que lo que yo quiero hablar de eso en realidad para finalizar cómo pueden contactarse con ustedes dónde los ubican nosotros estamos en la sede de Italia 1828 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 20 horas ahí nos pueden encontrar en ese horario si no nos pueden encontrar por todas las redes sociales que están hoy en día el movimiento solidario rosario con solamente ponerlo tienen muchas vías de comunicación donde la gente puede acercarse puede sumarse puede ser parte de la gran cantidad de talleres y de programas que se brindan en el movimiento de las recorridas nocturnas que es una de las actividades más concurridas por gente joven y gente de diversas edades así que estamos en cuatro zonas de la ciudad donde la gente a quienes les queda cómodo se acercan esto siempre lo dejamos en claro que lo hacemos entre todos es una tarea colectiva no depende de una persona ni de un pequeño grupito sino de un gran grupo de seres humanos que estamos dispuestos a dar batalla o a luchar por una transformación real de una parte de la sociedad que por lo menos al día de hoy entendemos y creemos que nos necesita allí podían ver ustedes amigos la palabra de Ricardo Camaraza vamos a un corte en Cuna de la Noticia TV y regresamos Cuna de la Noticia punto com donde nace la información siempre junto a vos contándote de lo que pasa en Rosario y la región Cuna de la Noticia punto com participación estabilidad laboral capacitación servicios al afiliado dignidad del trabajador CITRA T el sindicato de la telecomunicación sindicato del personal de obras sanitarias Rosario secretario general Oscar Barrio Nuevo San Luis 2145 Rosario sindicato de choferes de camiones obreros y empleados de transporte de cargas y logística de la provincia de Santa Fe gremio de la Federación Nacional de Camioneros Juan Chulich secretario general Hugo Moyano conducción En Pichincha en Suipacha 57 de la ciudad de Rosario encontrarán el oso sal a la sopa el lugar ideal para compartir en familia de regreso del espacio publicitario en cura de la noticia tv grabando como siempre desde las hermosas instalaciones del bar Rufina de la ciudad de Rosario de la avenida de los inmigrantes 410 frente a una hermosa vista del río Paraná dentro del predio de la fluvial también les recomendamos ir a donde al oso sal a la sopa bodegón emplazado en el histórico barrio Pichincha de Suipacha 57 Bar Rufina y el oso sal a la sopa lugares ideales para comer en la ciudad de Rosario como siempre le agradecemos la deferencia a Iván Soch su venio de permitirnos grabar aquí a la vera del río Paraná ahora en la mitad del programa estará la columna de Amil Garunzaín dedicada al club argentino de Rosario Amigos tengan todos ustedes muy buenas tardes bienvenidos a otra columna en Cuna de la Noticia TV de deportes por supuesto y en este caso nos centraremos en un equipo del ascenso en argentino y vamos a repasar toda su campaña lo podríamos haber hecho una semana antes pero teníamos la reciente lista de Jorge Sampaoli para el Mundial de Rusia 2018 de los 23 convocados por lo tanto le dimos prioridad a eso pero ahora sí repasaremos todo el acontecido durante toda la temporada en el equipo que hace las veces de local en el Ola ETA para comenzar hay que destacar que de las 30 fechas en las que se disputó la primera de argentino sacó 50 puntos terminando en la séptima posición esto producto de 15 victorias 5 empates 6 y 10 derrotas con 36 goles a favor 26 en contra y una diferencia de goles de 10 justamente perdió hay que decir arrancó muy mal la temporada los 4 primeros partidos que había comenzado pero claro está luego pudo enderezar el barco pudo acomodarse y su nivel y su rendimiento también pudo estabilizarse por lo que pasó a ser un equipo regular que de local era muy fuerte pero que de visitante era bastante endeble ¿por qué decimos esto? porque de los 15 cotejos en los que ha conseguido el triunfo en esta primera división 11 veces lo hizo jugando en Rosario y además de todas las veces que perdió que fueron 10 6 fueron fuera justamente de casa por lo tanto de local era muy fuerte pero claro está afuera de lo que era la ciudad de Rosario le costaba bastante y es por eso que terminó siendo un equipo que al final se fue cayendo pero que pudo mantenerse a sí mismo en el reducido un reducido que ya era antes una cuestión más que definida ¿por qué? porque un año antes Argentina había estado muy cerca de conseguir el ascenso no parecía que iba a tener demasiados contratiempos hasta la última fecha todavía se estaba jugando la permanencia en ese reducido finalmente el triunfo contra ya el campeón y el ascendido de la división Victoriano Arenas le dio un envío anímico a todo el grupo y también alertó a Liniers el cuarto de la categoría que debía jugar contra Argentino que no iba a disputar su pase a semifinales contra cualquiera pero asimismo el empate uno a uno entre Liniers y Argentino terminó decretando el pase directo de los de Buenos Aires debido a su posición en la tabla justamente de las ubicaciones general pero claro está para destacar no hay que sacarle méritos a este equipo de Marcelo Vaquero hay que mencionar a dos jugadores en especial Joel Reynoso y también a Nazareno Bartomioli quienes son ellos goleadores del Salaito el primero con 8 el segundo con 7 que si bien hay que destacar a los 11 jugadores y también a todo el cuerpo técnico el fútbol se hace a base de goles y en esta oportunidad hay que resaltar a estos dos apellidos más allá de que no se llegó a el objetivo principal que era el ascenso si no era de manera directa que se lo quedó Victoriano Arenas era por el reducido no terminó siendo porque en cuarto de final como bien repasamos cayó contra el Liniers hay que decir que con esta buena campaña sumada a la anterior el conjunto que justamente disputa sus partidos en el Ola ETA de local ha quedado en la cuarta posición en la tabla de los promedios esto que quiere decir que si no se da el próximo año seguramente estará muy cerca de un nuevo ascenso porque tiene el respaldo completo tanto de un plantel como de un colchón muy grande de puntos que por lo menos lo va a dejar por varias temporadas más en la primera división del fútbol argentino allí podían ver ustedes el análisis de Amil Carunzaín ahora vamos a la segunda de las entrevistas la que manteníamos con Gustavo Gamboa Gustavo Gamboa presidente del partido Solidaridad e Igualdad de la provincia de Santa Fe un gusto que estés en el programa bueno muchas gracias Antonio bueno como viene la actualidad política de la provincia de Santa Fe ustedes están dentro del frente progresista esta alianza electoral que ha sido muy efectiva en los últimos tiempos justamente dando resultados interesantes bueno hace tres periodos que se están desarrollando este es el último donde el frente progresista llegó al gobierno de la provincia de Santa Fe y nosotros somos parte integrante de este frente donde han cambiado algunas situaciones desde el inicio de la gestión de Wiener hasta la de el ingeniero Lichi que se está llevando adelante sobre todo en el cambio de la política nacional y sobre todo en la conformación de los partidos que participaban generalmente el frente progresista la mayoría de los partidos éramos distantes o opositores a las políticas nacionales del kirchnerismo claro hoy por hoy uno de los partidos fundantes que es el radicalismo es parte de la alianza Cambiemos entonces se ha modificado esa situación porque hay partidos como el nuestro que somos opositores a la gestión de Cambiemos y hay un partido que es oficialista entonces eso ha generado un debate y me parece que esta va a ser la discusión con vistas al 2019 si el radicalismo va a participar del frente progresista como institución o van a ser radicales que estén descontentos con el gobierno de Cambiemos sin embargo siga habiendo radicales dentro del frente quizás no como institución pero sí a título personal a título de corrientes internas como por ejemplo Jorge Gen el ex vicegobernador de la provincia también Fabián Paloliver muy importante allí justamente en Santo Tomé aquí en la ciudad de Rosario Mario Genia Schmuck Nicolás Janeloni siga habiendo radicales por supuesto va a haber radicales como también puede haber integrantes del peronismo que van a participar del frente ¿Puede haber eso? Sí, puede haber siempre generalmente en cualquier construcción que quiera ser de masas y ganadoras generalmente los partidos que vienen de un tronco nacional como el radicalismo o el peronismo generalmente son parte de cualquier nueva construcción Ahora vos hacías un interesante análisis sobre la realidad en épocas del kirchnerismo y ahora la realidad en épocas de Cambiemos a nivel nacional ahora está un poco disputado si uno quiere hasta ideológicamente el terreno de la centro izquierda porque el mismo kirchnerismo que antes era oficialismo a nivel nacional ahora es oposición y aquí la provincia de Santa Fe también tiene intenciones de jugar fuerte aquí la ciudad de Rosario tenemos ciudad futura después está el frente social y popular con Carlos del Frade está muy disputado el terreno de la centro izquierda Bueno la centro izquierda también en Rosario han aparecido nuevos grupos que están con potencia electoral y alguna performance ideológica bastante atractiva para una construcción y también está en crisis a nivel nacional la centro izquierda ha leído muy mal electoralmente en las últimas elecciones presidenciales y también hay un retroceso en América Latina sobre todo en los países digamos cercanos de lo que se llamó la caída el socialismo del siglo XXI el populismo de Laclau por ejemplo claro o sea ha entrado en un debate y me parece que eso es lo que se tiene que reconstruir yo creo que no hay que agudizar las contradicciones entre los sectores del campo nacional y popular y la socialdemocracia y eso me parece que es la construcción de un frente que tendríamos que consolidar para el 2019 y poder enfrentar las políticas de Cambiemos me quedé pensando en eso que dijiste que la centro izquierda hizo una mala lectura justamente de las últimas elecciones presidenciales la centro izquierda debería haber votado en bloque a Daniel Scioli yo creo que la dicotomía era Scioli o Macri yo creo que sí y yo creo que más allá de que a lo mejor la expresión era votarlo a Scioli pero tendría que haber sido contundente como muchos partidos si lo fueron de decir que por qué no votarlo a Macri claro por ahí vos a lo mejor no te animabas a decir que lo votabas a Scioli porque había algunas posibilidades el más menor claro el más menor o por ahí Scioli no era tampoco un producto de los sectores del peronismo algo además venía del peronismo sí tendría algunas construcciones zigzagueantes pero bueno me parece que entre las dos opciones no había alguna duda de que me parece que Macri era muy contundente el proyecto que iba a llevar armada ya que él decía en los debates que no iba a hacer ajustes que no iba a ir contra los trabajadores pero me parece que el que conocía la historia de la familia Macri y la construcción que había al lado todos sabíamos que era una construcción neoliberal y una restauración conservadora volviendo a la tierra del Brigadier López se sigue hablando de la reforma constitucional ¿cuál es la idea de ustedes? ¿qué proponen justamente? mira la reforma constitucional nosotros la apoyamos decididamente y apoyamos el proyecto que llevó adelante el gobernador y el ejecutivo entre los cuales hay muchas cosas para plantear una vez que se discutan las comisiones y se acuerden los puntos entre distintos partidos políticos cuáles van a ser los que se van a habilitar porque es una reforma no total sino parcial y hay que acordar los puntos nosotros por ejemplo lo que vemos muy piola y me parece interesante para discutir es el tema de las empresas públicas sobre todo en este momento que se está discutiendo a nivel global el tema de las empresas públicas me parece que el Estado resguardar las empresas estratégicas de la provincia me parece algo importante vos te referís a la EPE y a Guasanta Fecina y me parece que también si podríamos recuperar como institución una banca pública me parece o tener por constitución también un medio propio la provincia un medio propio de comunicación con un rango constitucional ahora que podemos decir sobre la reelección el tema porque en algunas otras cosas uno puede o no coincidir pero el tema de la reelección es algo que causa cierto parate uno dice bueno reforma sí pero reelección no claro generalmente es lo que pasa en cualquier reforma también pasó obviamente la reforma constitucional del 94 a nivel nacional exactamente siempre va a estar el tema de que la reelección es una posibilidad de darle una continuidad a la gestión y los opositores porque uno también ha estado del otro lado de opositor generalmente esa posibilidad trata de obturarla me parece que es un debate que sí se tendría que dar no ponerlo por delante sino decir bueno esto se discute en la constituyente y me parece que si yo estoy de acuerdo que los periodos tanto de intendente como presidente comunal como gobernador serían dos periodos claro y a la casa y a la casa gustavo gamboa muchas gracias no gracias a vos punto final punto final para otro nuevo envío televisivo semanal de cuna de la noticia tv amigos recuerden que las entrevistas que hacemos en este programa pueden verlas reproducidas a sí mismo en nuestro sitio web cunadelanoticia.com allí encontrarán la mejor y más completa información sobre rosario y la región sin más nos despedimos hasta el próximo viernes a las 19 horas por canal 19 de cable edición 6 hd y 10 de la ciudad de san lorenzo recuerden eso sí lunes 18.30 horas repetición adiós chau 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 chau